¡Hola gente! Oigan, voy a arreglarme en chingachat. Ok, no estoy entendiendo qué está pasando, pero hola chat, ¿cómo está? Ya a breve se empieza el partido, ya están apenas en la previa acomodándose. Oye, ya va a empezar, ¿eh? No, ¿cómo que shutouts? No, no, no. Es que también el recorte está medio. ¡Hola! ¡Ay, venga, Yao! ¡Venga, Yao! ¡Venga, muchacho! ¡Y Yao! ¡Ay! ¡Casi! ¡Ay! ¡Casi, casi! No, subo buenísima. Rosó la portería. ¡Venga, muchacho! ¿Qué tal lo ven en tu canal? ¿Lo qué? No, no, no. Voy a poner el chat. ¡Ahí está el tuyo! ¡Ay! ¡Ay! ¿De quién? ¿De Obedo o...? Obedo, Obedo. ¡Ay, qué buena, Obedo! Tiraron todo, me lo bajaron todo. No tenía cero, entonces tuvimos que acomodarlo. ¡Uy, qué buena, Murga! ¡Bien, Hugo! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Deja, deja! ¡Deja! 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 ¡Invocando gol de Raniza, todos invoquen, invoquen! ¡Hagan sus rituales, pongan sus velas y sus cosas! ¡Bien, Hugo! ¡Qué buena, Murga! ¡Qué bien, Hugo! ¡Qué buena, Murga! ¿Es nuevo el DT de... de Aliens, no? ¿Aguas ahí? ¡Tú afuera! ¡Menos mal! ¡Qué peligroso eso! ¡Menos mal! ¡Le pegó horrible! ¡Ahí le pudo meter un trallazo! ¡Está objeto en la calidad! ¡No asusten! ¡Qué bien, Obedo, eh! Sí. ¡Raniza! ¡Dale, dale, dale, Raniza! ¡Vamos, Yao! ¡No mames! ¡Uf! ¡Era buena! Sí. ¡Era buena, pero no llegó! ¡Listo! Si nuestra defensa está bien parada hoy, yo creo que este partido lo podemos ganar. Pero los jugadores me habían dicho que... que les habían dicho que Aliens es un equipo difícil. Por más que estuviera hasta abajo en la tabla... ¿Aguas ahí? ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Qué bien! ¡Qué está pasando con la defensa hoy! ¡Pero qué está pasando con la defensa hoy! ¡Es que ahí, Laura, no entendí qué pasó! Porque justo nos cambiaron de cámara. A ver, quiero verla de nuevo. Está Romo. No, pero... Ahí estuvo bien, porque sí. ¡Qué bueno que estaba Romo! Sí. No, y aparte... Pero la defensa hoy... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Estaba solo! No alcanzó, le quedó larga. Si le hubiera caído... La punteaba con lo que fuera y era buena. ¡Mira, Baruch! ¡Mira, Baruch! ¡Mira, Baruch! ¡Mira, Baruch! ¡Qué bien, Baruch! No, y aparte se le fue muy alta, pero la hizo bien, la verdad. El piquete número uno. El piquete número uno, chat. El piquete. Dale. ¡Mira, mira, ves! ¡Mira, ves! ¡Mira, ves! ¡No! ¿Quién? ¿Qué? Ay, le pasó por toda la línea. No hay nadie, loco. Bien con ese cambio. Mira, están tocando bien, están jugando más tranquilos. Sí. Muy bien ahí, con Osva. Se pica Baruch. ¿Se la da? ¿Se la regresa? ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué locura! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Baruch achoma! ¡Baruch achoma! ¡Qué locura de gol! ¡Qué locura de gol! ¡Qué locura de gol! ¿Y ese festejo? ¿Qué hizo Novi? ¡Qué golazo! Novi que hizo, pero es un festejo diferente. Como que se quedó en el medio. El Baruch siempre planea sus festejos, eh. Mira, quiero que vean eso. La recibe. ¡Qué bonito! Hace la finta y la abre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito control! Porque lo dejó quieto al defensoroso. ¡Qué gola de Baruch! ¡Bien! ¡Bien Osvaldo! ¡Bien Osvaldo! ¡Bien Osvaldo! ¡Bien Osvaldo! ¡Bien Osvaldo! ¡BARUK! ¡No vamos Baruch! ¿Qué estás haciendo? Me hiciste la más difícil y no la más fácil. ¡BARUK! Era bajo. Era raso, ¿no? Era raso a cualquier poste. O una finta. Pero lo bueno es que lo vemos bien. Viene motivado. Viene motivado. Viene bien. Dado. Tenemos dado, gente. Tenemos dado. Dado, gente. Nunca está de más. Ya me eché, pero... Y en un 4 contra 4, recuerden que tenemos más de 4 mayo sabores de McCormick para que los puedan probar y puedan complementar todas sus comidas. ¡Bien Osvaldo! ¡Bien Osvaldo! ¡Bien Osvaldo! solo contra el mundo solo contra el mundo el número 13 es el 20 no, pero el jugador número 13 pues no, es el 20 pero eres el 20 ya lo sé, pero de pick de refuerzo 13 que increíble que increíble lo hace solo, se quita la defensa muy bien porque le hace el regate y que bien define que bien define que bien define Obed es buenísimo mucho más morro que buena gato el gato burga bien, se acabó sin tiempo extra ni nada pues que ni se perdió tiempo se perdió poco, yo hubiera dejado una más pero bueno, es que ahí es lo del criterio that's the way I like it 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 le subió un poquito más ahí me avisan ya quedó yao con la salida quien sube uy, que buen pase no mames se fue muy bien un poquito más cerrado y con eso lo tenía o pensó que Obed iba si Obed ahí picaba con la cabeza hubiera sido bueno ojo ahí ojo ahí que buena gato que bien Hugo que buena gato que bueno es el gato que bueno es el gato loco creo que los casters también han mejorado su su imparcialidad no, que, que me parece que penal ni de pedo creo que sí fue o sea, hay que verla de nuevo a ver híjole sí lo tocó sí, o sea pero me gustaría ver otra toma aunque sea penal tenemos al gato balón gente balón fue balón tenemos al gato en la portería vamos gato no, era imparable que bien lo cobró ese fue un penal imparable que bien lo cobró balón balón yo sí creo que la tocó la alcanzó a tocar Hugo entre 13 lo agarran es que no lo sueltan hay que tener cuidado con esta de lejos que buena gato que bueno no eres gato estaba muy bien colocada el mejor portero de esta liga el mejor muy bien yao bajando cuidado aquí para arriba que buena gato para arriba igual la desvió primero el defensa y luego ya el gato no más aseguró creo que igual iba afuera pero igual la sacó gato viene ahí viene ahí viene ahí no solito solito no, el portero la chicó muy bien sí ahí no tuvo ábrela ábrela ahí no la puede perder los aliens quieren el empate que bien que bien bien defendieron bien bien ahí recuperado sin falta ahí se la puede haber dado Evaldo no, está bien, está bien ahí ya le hicieron falta 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 ahí ya debería ser una amarilla a Baruka es raro verlo tirándose ninguna tarjeta a mí me parecía porque es que a ver ya es reiterada es que es lo que digo si no uy que bien uy lo que casi mete Obed que bien tira Obed ay que tiro lo sacó o no no lo tocó no lo tocó que tiro de Obed mira dónde iba a entrar es que es muy bueno porque siempre siempre está jalando o sea los está dejando atacar al uno pa' uno mira y ahí la tiene y ahí la tiene no mames no mames el otro el otro 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 no no es que le quedó le quedó encima del cuerpo literal ¿qué tarjeta tenemos? quién sabe no sabemos aún no han sacado carta aún hemos tenido ya varias bien Ben Baruk Ben Baruk Ben Baruk Ben Baruk cálate ay que locura ay la tiró súper lo tiró entre tres yo te ayudo soy buenísimo eso bien 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 se viene bien te lo llevas te lo llevas Osvaldo te lo llevas bien bien Obed lo sacó el portero bien eh que pedo no no creo que fue la pierna pero pero igual me gustaría verla de nuevo fue dentro creo es que habría que verla dentro no diría que fue mano fuera ay que bien que locura como se la avienta como si fuera aquí se la avienta como un puto jaguar hermano uff que bien la hizo uy que bien mames yo también pero no había nadie si y bien Obed no había nadie no había nadie ya quiere picar el arma ya marcanos algo pícala ya la pico si claro ya es el 35 y ya le va a picar Gaby es como Dean y de raniza que es ahí está ahí está y que lo van a robar van a robar si no fíjate que robar no sería mal idea es que así los dejan sin shootout lo pueden convertir en penal o robarlo venga venga lo adelantó muy bien que lástima está muy bien no pasa nada no pasa nada no pasa nada los últimos dos minutos del partido es a gol doble y a velocidad tenemos a los aliens dale 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 raniza dale raniza dale 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 raniza dale raniza sáquenla hay menos mal no me asusten así no me asusten así loco es que güey esta situación de gol doble es la peor bueno vamos dale dale raniza hoy sumamos tres gente venga hoy se sumó tres pinches puntos fierro pariente a la ojito que por ahora estamos en segundos depende del resultado ahorita quedamos en segundo lugar dependiendo de los resultados de los demás equipos si hay que ver